Buenos días a todos y a todas, gracias por haber acudido a la convocatoria a esta rueda de prensa. Si os parece, comenzamos, me voy a presentar, por si alguien no me conoce, soy Mónica Sebastián y soy la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Me acompaña Jimeno, que es el coleccionista de esta maravillosa muestra, Miguel Ángel Jimeno. También está por aquí Carlos Martín, que es el comisario de la exposición. También están por aquí miembros del equipo de Cultura y de Ciudad Viva. Quiero agradecerles a todos ellos, a Carlos, a Jimeno y a todo el equipo de personas, que llevamos mucho tiempo trabajando para llegar al día de hoy en el que presentamos esta exposición, en esta maravillosa exposición sobre el universo Star Wars, porque yo creo que ha superado nuestras propias expectativas. Muchos meses de trabajo, mucho pensar en cómo hacer lo que hoy estamos viendo. Así que muchísimas gracias, quiero aprovechar para agradecérselo a todos ellos. Como decía, hoy, mañana se inaugurará, hoy hacemos este pase para la prensa, la exposición del universo Star Wars, que está enmarcada dentro del proyecto Fuenlabrada Friki. Este espacio, el Centro de Arte Tomás y Valiente, lleva muchísimos años acogiendo a grandes artistas del arte contemporáneo. Y hoy, a partir de hoy, acoge la mayor exposición de la galaxia. Desde luego es la muestra más grande que se ha llevado a cabo en nuestro país, en España. Y yo estoy convencida, y ayer lo hablaba con Jimeno, de que esta exposición va a marcar un antes y un después, porque no se trata solo de una muestra sobre la saga de películas. Va mucho más allá. Esta exposición es la exposición sobre un fenómeno cultural, sobre un movimiento cultural, que yo me atrevería a decir que es intergeneracional. ¿Quién no conoce a quién no le gusta, en mayor o menor medida, el universo Star Wars? Quiero agradecer también, que se me ha olvidado, tenemos aquí a la Legión, a miembros representantes de la Legión 501, que no se pierden una. Y hoy querían estar también en este día tan importante. Como decías, un fenómeno cultural intergeneracional, que además, comentábamos ayer también Jimeno y yo, ha servido de inspiración para muchísimos artistas, ¿no?, este universo. Yo voy a daros unas gran pinceladas de brocha gorda sobre el contenido de la exposición, y luego Jimeno, que creo que es lo más interesante, nos hablará en detalle de cuestiones más concretas. Además, cuando finalicemos, haremos una visita a toda la exposición de la mano de Jimeno, también de Carlos Martín, del comisario, pues para que conozcáis en detalle la muestra. La duración de la exposición va a ser de seis meses hasta el 30 de julio. Es una exposición de acceso gratuito para todos los públicos. Y bueno, ¿qué se van a encontrar nuestros vecinos y nuestras vecinas en esta exposición? Pues piezas únicas y exclusivas, más de 150. Muchas de ellas se van a mostrar por primera vez aquí. Piezas, como veis, en tamaño real. También hay, a lo largo de la muestra, representaciones y recreaciones de escenas, diversas escenas de las películas a escala real también. Una reproducción, veremos ahora, del halcón milenario, del mando de control. Fotocalls y, bueno, muchas sorpresas que también iremos poco a poco, a lo largo de estos seis meses, pues contándole a toda la ciudadanía. También va a haber talleres, talleres gratuitos para todos los públicos. Las entradas saldrán cada 15 días, bueno, a la venta son gratuitos, se podrán retirar cada 15 días. Os adelanto que ya se han agotado las entradas para los talleres de los primeros 15 días. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos? Y decía que estamos convencidos de que esto va a superar nuestras propias expectativas, pues la verdad es que ya la respuesta de los vecinos y vecinas está siendo un éxito. ¿Qué tipo de talleres? Pues os comento alguno de ellos. Una escuela de espada láser, una zona de realidad virtual, un taller de control de droides, una academia de vuelo. Y además, a lo largo de estos seis meses, iremos realizando otra serie de actividades que también iremos informando, según vayamos cerrando fechas y demás. Yo creo que voy a cederle ya la palabra a Jimeno para que, bueno, él nos ilustre con todo su conocimiento y volver a agradecerle, bueno, pues que haya elegido a nuestra ciudad, que haya elegido a Fuenlabrada para mostrar toda esta colección y abrirla a toda la ciudadanía. Así que, Jimeno, cuando quieras. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por haber respondido a la llamada del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y, bueno, pues yo quiero empezar dando las gracias personalmente a Mónica, como responsable de la Concejalía de Cultura, por haber apostado por nosotros. Y también a todo su equipo, a los que veo por aquí, porque esto ha sido fruto de un trabajo de más de un año. Y, bueno, pues la verdad es que es muy importante que un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Fuenlabrada haga esta apuesta por el arte, por la cultura, para que, bueno, pues toda la ciudadanía, no solo de Fuenlabrada, sino, iba a decir, de la galaxia entera, pues pueda disfrutar gratuitamente de una exposición como esta, que ha conseguido estas dimensiones y esta espectacularidad, en parte gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada y a Fuenlabrada Friki y al Centro de Artes Tomás y Valiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque un entorno como este, con estas dimensiones, con esta espectacularidad y que ha albergado exposiciones de arte contemporáneo tan importantes, pues es fundamental que sea capaz de apostar por un fenómeno que aparentemente es un fenómeno de coleccionistas, que es un fenómeno cinematográfico, pero que en realidad, y como ha dicho Mónica, ha trascendido y con mucho ese mundo para convertirse en un auténtico fenómeno cultural que ha trascendido generaciones y que tiene mucho de artístico, de arte pop, de arte contemporáneo, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero Star Wars es verdad que es fruto de la imaginación de George Lucas, pero detrás hay un trabajo de artistas, de creativos, que ha conseguido cambiar para siempre la vida de muchos millones de personas. Entonces, la segunda razón por la que esta muestra ha adquirido esta espectacularidad es porque gracias al apoyo del Ayuntamiento de Fuenlabrada se han podido realizar piezas únicas que además se exponen aquí por primera vez. Y si no hubiera sido por el esfuerzo económico que ha hecho el Ayuntamiento, pues eso habría sido imposible. Ahora, cuando demos un paseo, pues brevemente os mostraré algunas de las piezas que son más importantes. Pero es importante señalar que esto que vemos hoy aquí es el fruto de dos tipos de piezas. Esas a las que me refería antes, que se han fabricado exprofeso, y luego mucho producto licenciado, pero que también se expone aquí por primera vez. Y es importante resaltar, por ejemplo, que tenemos una vitrina dedicada al grupo Yadro, para que veáis de qué manera esto de Star Wars ya está permeando absolutamente todo. Y por otro lado, si tenemos tiempo, pues también veremos en el piso de arriba, veremos dos estatuas de bronce macizo, una de Darth Vader y otra de Boba Fett, que creo que simbolizan perfectamente esa simbiosis de lo popular y del arte. Porque son dos figuras que están fundidas a la acera perdida, como cualquier escultura de bronce que pudiéramos encontrarnos, no sé, salvando las distancias de un Ben Jure, o en fin, tampoco, las comparaciones son siempre odiosas. Pero os quiero decir que, por un lado, tenemos la espectacularidad de las escenas de la película, como esta que tenemos aquí detrás, que es una escena emblemática del episodio 5, el Imperio Contraataca, donde hemos intentado reproducir con todo detalle el momento en el que, tras capturar a Han Solo, después de tenderle una trampa, lo sumergen en carbonita para mantenerlo en animación suspendida. Bueno, pues son esas cosas, pero también están los pequeños detalles. Aquí los coleccionistas también y los aficionados, los fanáticos de la sala van a poder disfrutar, porque va a estar lleno de pequeñas pistas, de pequeñas figuras que a lo mejor pasan desapercibidas en un primer momento, pero que dices, bueno, esto es un guiño, pues a la gente que es más experta. En definitiva, que pretendemos que estar a la altura de las expectativas de un centro de arte con todas las letras, pero sin renunciar a entretener al público de todas las edades que es seguidor de la saga, e incluso hasta el último de los exigentes de los que disfrutan, bueno, pues al saber que esa figura que tenemos ahí de Darth Maul, que es el de los cuernecitos, pues es una serie de 25 unidades, esa en concreto es la número 14, y que en su día fue un regalo del propio George Lucas a alguien, no desvelaremos a quién, porque, bueno, pues al final este mundo del coleccionismo es muy delicado, y hay que dar la información justa, ¿no? Así que, nada más, como decía, pues volver a dar las gracias a Fuenlabrada Friki, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a la Concejalía de Cultura, a todo su equipo de personas que hasta hoy mismo por la mañana, pues han estado aquí entregándose a conciencia para que con los nervios de última hora, pues todo estuviera listo para que vosotros podáis disfrutarlo.